Esta es la última canción, ya que fue nuestro primer single de adelanto, fue un vídeo que ha salido ya hace un mesecito. Se llama El alma matada, es una canción que trata de quitar ese estigma que tiene una enfermedad tan jodida como el cáncer y como hay mucha gente que lo ha superado y mandar ese mensaje a lo que pretendíamos y ahí lo podéis ver en el YouTube y todas estas cosas. Esto empezaba así y con esto agradeceros de verdad que hayáis estado aquí esta noche con nosotros, que ahí tenéis el disco, el que se lo quiera comprar bien, el que no que se lo grabe, el que no que se lo baje. Pero bueno, lo importante es que lo escuchéis, que para eso lo hemos grabado y yo, para que nos vemos pronto en marzo, estaremos por aquí en la Salazquena y por ahí nos veremos como Dios manda, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!